Yo soy Oscar Vajderich, médico veterinario. Me dedico a la producción de grandes animales, básicamente a la reproducción. Estoy abocado a la actividad desde hace ya bastantes años, treinta y pico, desde el año 83, 84, que estoy en la zona trabajando con grandes animales, básicamente, y con el rubro comercial porque tengo una agroveterinaria. Puntualmente, de lo que vamos a hablar hoy es el tema de un parásito que se hizo la primera mención acá en la zona y en el país, que fue en los 90. No me acuerdo puntualmente bien la fecha, pero fue alrededor de los años 90, en los cuales un productor de la zona, que hacía faena para consumo del establecimiento, me trae un páncreas, manifestándome que varias veces había encontrado eso en el páncreas. Entonces, en aquel entonces, con la presencia de la doctora Beatriz Gómez, nos llamó la atención y miramos al microscopio y, bueno, vimos que era un trematodo, que era un parásito, digamos, chato, para ser simple. Y, bueno, no podíamos identificarlo porque nunca habíamos visto, ni siquiera en la bibliografía nuestra, referencias sobre ese tipo de parásitos. Así que tomamos la muestra y la mandamos a la Facultad de Corrientes, a la cátedra de Parasitología, donde en ese momento se desempeñaba como profesor titular el doctor Moriena, el cual se mostró muy interesado y desarrolló todo un trabajo de investigación y luego lo presentó en un congreso. Y, bueno, ahí él me manifestó que era la primera cita que se hacía dentro del territorio argentino sobre este parásito particular, que, como dije, hoy es un trematodo, que parasita los canalículos del páncreas específicamente y que, bueno, dependiendo de la intensidad de la infestación puede llegar a producir mayor o menor lesión a nivel del parenquima pancreático y, por ende, distinto grado de sintomatología o no en el hospedador. En ese entonces recurría a bibliografía, básicamente bibliografía brasilera, porque los brasileros ya lo tienen desde hace muchos años el parásito y ellos le restaban importancia y hablaban como que era un hallazgo rutinario en los frigoríficos y que no tenía mayor injerencia o importancia dentro de lo que es la producción, dentro del estado general del animal y en el caso de animales de invernado, de recría, en cuanto a su performance, digamos, de ganancia de peso diaria y terminación. Bueno, así que, bueno, eso pasó medio como que, como una cuestión anecdótica y no le dimos en ese momento la mayor relevancia, más que el hecho de que, bueno, había sido la primera cita dentro, en el país, ¿no es cierto? Pero desde hace un par de años, desde hace dos, tres años atrás, empezamos a ver que había muchos animales de, básicamente, categoría de recría que empezaban a atrasarse en el crecimiento y que no prosperaban cuando sus pares sí lo hacían. Así que, bueno, empezamos a ver, a revisar, con colegas de la zona, empezaban a hacer necropsia y a investigar un poco más y, bueno, se llegó a la conclusión de que era este parásito que cuando estaba en... cuando las infestaciones eran masivas y las lesiones a nivel pancreático eran graves, eso se traducía en un menor desarrollo y, en algunos casos, hasta la muerte de los animales. Así que, bueno, a través de la estación acá experimental de Monte Carlo, me pongo en contacto con la doctora Pantiu y empezamos a desarrollar una investigación sobre, bueno, diagnóstico a través de análisis coproparasitológico y distintos tratamientos con distintas drogas y distintas dosis y es el trabajo que estamos... todavía no hay conclusiones definitivas sobre este trabajo de investigación, pero estamos bastante avanzados en ese tema, ¿no es cierto? Por lo menos, o sea, la doctora Pantiu, a través de bibliografía y demás, bueno, encontró cuáles eran los tratamientos de elección y, bueno, empezamos a trabajar con ella, viendo las dosis, viendo la combinación de drogas, viendo las respuestas de los animales a campo y eso comparándolo con las lesiones que se encontraban en los animales cuando se los derivaba a faena frigorífico a nivel pancreático, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos y estamos esperando todavía llegar a conclusiones finales como para decir, bueno, cuál es el tratamiento de elección y a qué dosis.